Inflación baja en octubre a 8.41% pero suben los precios al consumidor, afirma el INEGI. Después de varios meses, la inflación bajó durante octubre para ubicarse en una tasa anual del 8.41%, cifra menor al 8.70% registrado en septiembre pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Sin embargo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.57% respecto al mes anterior. Por lo que, a pesar de esta tendencia a la baja, la inflación lleva 20 meses consecutivos por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México de 3%, mientras que los alimentos procesados reportan un aumento anual del 13.95%, mientras que el encarecimiento de frutas y verduras registró un alza anual de 12.63%, mientras que dentro del sector servicios, los relacionados con loncherías, fondas, torterías y taquerías reportaron un alza anual del 12.52%, así como restaurantes y similares. Pero la cosa no termina ahí, pues en el grupo de los productos y servicios energéticos, destaca el gas doméstico con un alza anual del 26.99%, la electricidad con alza del 10.54% y la gasolina regular o premium con aumentos del 8.52% y 8.31% en cada caso. ¡Gracias por ver el video!